Nos vamos a entender, quedate tranquilo, Alejandro. Bueno, estamos con Alejandro Russo, buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Ariel Rodrigo y Mariel Albo te saludan. Muy bien, muy bien, Mariel, contento de estar en el programa con ustedes. Gracias Alejandro por estar. Muchas gracias, y bueno, lo voy a decir yo, lo dice usted Ariel, yo lo muestro. No, pero, por favor, pero. Yo lo muestro. Llévese la boca, dígalo. Casi diez años, si no son más, que hice mi tesis y pude encontrar a alguien, gracias a Daniel Anahovic, que es Alejandro Russo, de Ediciones del Camino, que le gustó mi libro y me dijo, sí, lo sacamos. Y no me dijo, sí, lo sacamos, bueno, vamos a ver. No, sí, lo sacamos. Y el sí, lo sacamos es, se puso a laburar, corrector, diseñador, todo, 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 que yo, bueno, me metió en un mundo que yo no entendía nada, me llevó de la mano con una dulzura increíble. Y acá está el libro. Permítame, permítame. Bueno, Alejandro, cuente usted ahora, su parte. Mariel, bueno, qué decir, hermosas tus palabras, me llenan de alegría, fue, la verdad que el trabajo con tu libro fue esas cosas que uno no quiere que terminen, que bueno, fue lindo, hermoso, trabajar y buscarlo. Buscarlo lo más lindo, lo más apto para cada, para la imagen, para el texto, para dónde ubicarlo y demás. Un gran gusto, una alegría y bueno, esto que acabas de decir es como la coronación de todo este trabajo. No, para mí también, porque además te cuento, vos ya sabés, a través de Alejandro está el libro en la librería Hernández. También, el libro, esta semana viajan cinco libros para Barcelona, que los lleva nuestra compañera de teatro, amiga, actriz y profesora, Ana Reich, que vino a actuar al Teatro del Popular, y se los acerqué. También viajó a San Clemente del Tuyú, porque también hay parte de activistas de la ecología en este libro, de teatro y ecología. Bueno, estamos tratando de mover el libro, lo que interesa es justamente que la gente se acerque y lo tenga, porque lo que me pasaba no es para mandarme la parte, fue una tesis que yo escribí con todo el laburo que vengo haciendo desde el año 94. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando das clases los alumnos te dicen, y Ariel, que me ha acompañado a dar clases más de una vez, hemos sido equipo de laburo, me piden, ¿y esto que dan dónde está? ¿y esto que dan dónde está? Ariel va a tener que escribir su propio libro de cómo dio, que te digo Alejandro, cómo dio teatro en pandemia por Zoom. Pero con todo gusto, lo espero, lo espero. Utilizando el rectangulito de la computadora que se ve, cómo lo explotaba y los ayudaba a los alumnos para que los docentes aprendan recursos para dar clases en tiempos de pandemia. Impresionante. Maravilloso, maravilloso. Yo acá ya tengo calor, me estoy poniendo más colorado, por favor. No, porque parece que no, pero él, parece que no, no, sí, es docente, hace 80.000 años y además hace muchos años que estudia teatro y trabaja en teatro, y utilizó todos los recursos de su carrera de cine, de su carrera de actuación y de la docencia en favor de estos talleres que yo los daba desde lo teórico, viste, lo que está escrito acá en el libro, que más o menos lo que yo di siempre, pero estaba esto de la pandemia que era una pared que teníamos adelante. Tal cual, para todos fue un aprendizaje y una reversión, una transpolar, todos los conocimientos a la adaptación de una cámara, la frialdad y estas cuestiones teatrales que son tan difíciles de dar a distancia, porque es así. Sí, 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 pero además esta ventana vos la utilizaste como una ventana al mundo, porque encima, bueno, empezaron a venir alumnos de diferentes lugares, y Ariel les enseñaba, tenés un velador, tenés una lamparita, tenés un papel blanco, tenés, y con eso iba armando la iluminación, viste, bueno. Creatividad, 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 exacto. Sí, mira, Alejandro, es lo que contaba Mariel con respecto a cuando te presentaba, que esta cuestión de la dulzura, que comentó que vos la llevaste de un lado al otro sin ella conocer nada. Si hubiera aparecido un Alejandro ruso mucho antes, este libro hubiera salido a la luz, pero por cuántas manos pasó, no, Mariel, por cuántos no, por cuántos sí, sí, después no. Entonces, entonces, se trata de esto, Alejandro, que eso no se estudia, ganas, ponerle ganas, en ninguna universidad vos te recibís de ganero, por así decir, ganera, ¿está bien? Dulzura. Entonces, es esto, es decir, bueno, ¿qué tengo? En vez de frustrarme y decir, pero no tengo lo ideal, no, no, ¿qué tengo? Tengo algo, tengo una cosa de las 100 que se necesitan, ya es el primer paso, vamos adelante. Yo, yo inventé el síndrome de Robinson Crusoe, que hay que, ¿cómo sobrevivir? Bueno, vamos, vamos, a ver. Claro, claro, tal cual. Bueno, yo creo que también con eso es que uno gana años de vida, porque si estás trabajando siempre por la guita y angustiándote todo el tiempo, no vas a ninguna parte. En cambio, si frenás un poco y decís, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz realmente? Ya está. Igual, Ariel todavía es joven, pero vos y yo, ya el shower en la puerta no lo vamos a tener, el castillo Tudor tampoco, así que laburemos con lo que tenemos y disfrutemos. Bicicleta con la rueda pinchada. Pregúntale entonces a nuestro productor de bicicleta con rueda pinchada. Ya te va a contar anécdotas. Así que se me ríe, dice malos. Bueno, ahí nos está diciendo Daniel Anahovic, que nos está escuchando y le mandamos un abrazo enorme, un beso enorme, que hoy también cumpliría Lau Reed años. Así que para la próxima ya vamos a tener algo preparado también. Muchas gracias. También quiero agradecer a un montón de compañeros que por hoy no lo están escuchando o lo van a escuchar después. Yolanda Albo está re ilusionada en Barcelona esperando el libro. Que ella siempre cuando puede nos escucha a pesar de la diferencia horaria. Así que bueno, también tenemos saludos por ahí. Y quería comentar de que el libro... Es todo agradecimiento porque este libro está armado por un trayecto, un camino que hice con un montón de gente que me fui encontrando, profesionales, artistas. En la portada es un diseñador, pero la rediseñó, ayúdame Alejandro, que rediseñó y es hermoso como rediseñó toda la portada. Gabriel Agnese. Claro. Gabriel. Uno de mis diseñadores. Y bueno, ¿se pueden decir los nombres del editor, los diseñadores y los otros o no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, decílo un poco porque yo soy más distraída para esos nombres. El diseño de imagen, la tapa lo hizo Gabriel Agnese y el de interior lo hizo Agustín Ducruet Paz. Dos de mis diseñadores, exactamente. Y el editor que sufrió conmigo. Fue un placer, un placer. Es que todo proceso, por más hermoso que sea, siempre tiene algo de doloroso y de penoso. Y viceversa, ¿no? También tiene algo de gozoso. ¿Y el corrector también? Ah, es verdad, también, sí. Sí, ese sufrió, ¿eh? Sí, sí, el corrector también, es verdad que ha trabajado. Federico, ¿no? Federico, sí. Bueno, y quería comentarles que el prólogo me lo escribió Presos del Teatro, que era una agrupación que funcionaba en la Universidad de las Madres, que era una actividad muy interesante, no la voy a contar porque así leen el libro, pero bueno, hubo editoriales que no me lo aceptaron porque no querían nada con presos. Yo cuento esos chimentos, porque soy así. Después sacaron el libro ellos, Paya Médicos. ¿Cómo van a sacar el libro antes de que vos lo saques? Y le digo, bueno, es así la circunstancia de la vida. Y tuve un regalo especial al final del libro, además les digo de todos los que están contados del libro, que están mi trayecto también como acompañante de Claudia Crick, un docente que tuvimos en común con Ariel en diferentes departamentos dentro del IUNA. Él, el profesorado y yo en la licenciatura de Artes Dramáticas. Claudia Crick, que fui ayudante en la cárcel de Caseros, dando teatro, cuando todavía no la habían tirado abajo, chicos. Y también, bueno, hay un montón de gente para nombrar, no quiero que se ofenda nadie, también está nombrado el programa, porque en el programa van a ver que tiene un QR donde pueden entrar a todas nuestras redes y a nuestra página de Facebook, no de Facebook, sí, de Facebook también, de YouTube, para ver todos los programas de los ocho años. Ahí, además están organizados por áreas, por nombres, por fechas, de diferentes maneras para poder encontrarlos. Debemos bastante del año pasado, tuvimos bastantes vagonetas a pesar de ser la pandemia, les aviso. Pero bueno, también con esto de que un día una profesora, Alejandro Don Russo, vos metete, porque yo hablo y a mí no es para nadie. Después quiero contar una paradoja. Dale, contala ya. Bueno, que este año está el libro, pero no va a haber feria, por lo menos no en forma presencial, ¿no? Bueno, habrá, como fue el año pasado, bueno, ya estamos a marzo, yo no escuché nada todavía, pero bueno, ya no creo que para abril, obviamente, haya feria presencial. Sí, sí, habrá virtual y bueno, espero que podamos estar ahí. Pero no va a estar lo de siempre, que era ir a la feria y encontrarse con la gente y todo eso que, bueno, que se extraña tanto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, era un sueño. Pero bueno, se puede hacer el próximo año cuando ya estemos todos vacunados. Ah, ya volverá, por supuesto, por supuesto. Bueno, por ahí la postergan un par de meses porque piensan que vamos a estar más vaciados. Creo que escuché algo así, sí, sí. Sí, yo escuché algo así, porque generalmente la hacen en abril y un año se hizo en mayo, me acuerdo. Yo lo sé porque al trabajar en la Biblioteca del Congreso, nosotros tenemos stand, bueno, nosotros, la Biblioteca del Congreso tiene stand, unos años que no hubo, pero ya hace bastantes años que hay stand de la Biblioteca, y hubo un año en que no sé por qué episodio, no sé si era por un mundial o por algo, se hizo en mayo. Sí, sí, por ahí anda, más o menos. Fin de marzo, principios de mayo es más o menos el cual. Claro, y por ahí este año, viste, se hace, qué sé yo, junio-julio, como decimos con un amigo, todos lo tiran para junio-julio, y le mando saludos a Alberto Aroneli. Y después, ¿dónde lo podemos presentar? ¿A vos qué se te ocurre? Presencialmente, bueno, en muchos lugares, sí, sí, hay muchas librerías, pero por el momento no demos nombre porque hay que... Ok. ...combinado, pero sí, cuando volvamos a la... No, no te quiero comprometer, no te quiero comprometer, no, no, no. No, porque hay que conversarlo, viste, todo. Ah, no, yo también tengo algunos lugares. Muchos espacios, y bueno, ojalá, ojalá se pueda hacer, sí, sí, algo presencial. Volver a lo de antes, a que la gente esté mirando libros, agarrándolos, compartiendo, a altas horas de la noche, bebiendo, brindando, tomando café, todo eso. Sí, sí, sí. En el tema de trabajar en el Parlamento, pude tener la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas en diferentes ámbitos del Congreso, no solamente con el área de discapacidad, sino también con el área parlamentaria, y tuve la posibilidad de trabajar en Bicentenario, hacer talleres de teatro parlamentario, pero con una especie de... una fragancia a gusto igual, porque no me quiero hacer la que hice la técnica perfecta. Qué lindo sonó eso, con una fragancia a gusto igual. Muy lindo. Pero hicimos ahí con el gremio que está, el sindicato que está en ATE Congreso, que es uno de los sindicatos más importantes del Congreso, y también estuvimos mirando, bueno, teatro para adultos, adultos mayores, y ¿qué pasa? Un año una profesora mía de rítmica musical, Mecha Alas, que ya no está entre nosotros, y casualmente hace menos de un mes falleció su ex marido, también muy amigo, que ahora me va a salir el nombre, porque soy un desastre, los dos me presentaron Mecha, sobre todo me presentó en el CEFEI, en el Consejo Federal de Inversiones, para que diera estos talleres específicos. Y fue ahí donde... No, acá hay el fantasma, que tenemos un fantasma, vos sabés, que no es nuestro productor y que ya lo vamos a presentar, dice Rubén Ramos, no, yo con gente mala no, y no se murió, que se quede tranquilo, no se murió Rubén Ramos. Yo con gente mala no hago nada. No, le digo malo de graciosa, no es malo. Bueno, con ella entré el CEFEI al Consejo Federal de Inversiones, al área de cultura, a dar talleres por todo el país, y cada vez que iba a dar los talleres, iba a lugares, que Ariel también te lo puede decir cuando estábamos dando las clases en Zoom, gente que era como si hubiera la revelación, somos nosotros dos, ninguna revelación, pero llegábamos a pueblitos de Formosa, de La Rioja, de Ushuaia, y estaban fascinados, y todos decían, esto que usted da, ¿por qué no lo pone por escrito en algún lado? Y yo les daba un pedacito de libro, le daba algo, les escribía alguna cosita, porque me sentía una miserable de no entregar lo que sabía por escrito. Y ahí fue también que surgió, entre la tesis y esto que me pasaba, la escritura de este libro, que no es que tu vida cambia después de este libro, pero te puede ayudar un poco a darte una idea y ubicarte sobre todos esos pibes que dicen, se creen que teatro es solamente estar en un canal de televisión, o teatro es estar solamente en la primera pantalla del cine, en la primera imagen. El arte es sanador, es terapéutico y va mucho más allá, y hay algunos que nos gusta esta área, y otros que les gusta la otra y que no está mal. Claro, tal cual. Y hay algunos de acá que hacen las dos cosas, que pueden hacer las dos cosas. Ariel, me pareció, no sé, que estabas por nombrar la contratapa. Sí, gracias, gracias, por eso, él me lleva de la mano. Cuando escribo todo el libro, tú, 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 me dice Alejandro Russo, el editor, ¿tenés contratapa? Ay, no se me había ocurrido. Y se me ocurrió una persona que me decía, ¿qué lo va a hacer? Tiene tantas cosas. Estábamos con el cierre de las sesiones ordinarias, con la apertura de las extraordinarias, con todo lo de fin de año, porque fue así, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, sí, diciembre, todo, todo, sí. Y bueno, y la llamo a la legisladora Victoria Montenegro, que ella tenía idea de este libro, en algún momento yo se lo había contado cuando lo habíamos invitado al programa, que estaba atrás de esto, pero no que lo estaba haciendo porque todavía no lo había conocido a Alejandro, y le comento y me dijo, sí, rotundo, y me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? Le dije la cantidad de tiempo, cumplió antes del tiempo, y la verdad que para mí fue un regalo extra, y esto te lo llevas vos, Alejandro, porque ningún editor lo tuvo. Es verdad, es un honor para mí que figure en mi editorial, también Victoria Montenegro, y hermoso, lo que además lo escribió, muy hermoso como todo su trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, te voy a tener que despedir, y vamos a tener que cerrar acá, porque yo me puse a charlar, ¿viste? Y tenemos todavía más invitados, aunque te parezca sentir, Alejandro. Coméntame algo que necesites comentar así puntual, porque no te quiero cortar así de una. Bueno, repetir, la alegría que fue y que es haber editado tu libro, trabajar con vos, que esté tu libro circulando, que la gente lo tenga, que se difunda, una alegría enorme. Eso solamente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, seguimos en contacto. Y nos vamos al cierre del bloque con qué, Ari? Sí, sí, cerramos con un tema musical de Ana Tijuy. Tijú, ahí está, pero yo con la pronunciación estoy complicado, antipatriarca. Muy bien.